FENASCOL se une a las acciones que realiza la WFD en el marco de la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y la Lengua de Señas. Es por eso que invita a las personas a realizar acciones en plazas, monumentos, y espacios representativos iluminándolos de esta manera. De color azul, que simboliza la unidad que nos da la lengua de señas. Esto también servirá para visibilizar a la comunidad sorda sus derechos y la celebración de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!